Trata la miel de un canto tibio, por el pico abierto de un solzal, va bordeando el húmedo un cal, tumba los randitos del tapé, que me trae el pan amargo que conseguiré, con el fruto gris de mi espinés. Soy pescado y llevo en mí mi ardiente sangre guaraní, del río Bravo Hermano soy mi Paraná, y sobre las aguas mi canoa llenta va, cielo, río, monte y soledad.